Reyes Ferrer, ¿verdad? Bueno, vamos a pedirle al público presente por vosotros tan amables ponerse de pie, ya que esto es una ceremonia que tradicionalmente en los tiempos del viejo mundo se realizaban en España del momento que la descendiente del trono tenía que ser coronada. En este momento, señor presidente, primera dama, podemos proceder a la colocación de la corona. Vamos a pedirle por favor a la reina, si es amable, ponerse de pie, conjuntamente con sus damas, para que el señor presidente le coloque la corona y le haga el pregable del centro correspondiente. Conozca a Manola cómo se avecina ese bonito baile esa noche. Claro, sí, después de la coronación viene el bailazo con la banda traviesa, la llegada de Fernando con otra agrupación musical, ¿verdad? Allá tenemos a Tropical Verde Mar, ¿verdad? Esto va a estar bueno, lo baile completamente gratis, después de la coronación de la reina Blanca y Gó, primera. Claro que sí, invitamos a favor, por lo general, a los jóvenes, sobre todo a los oyentes de Santa Cruz, que vienen de la Universidad Atlético de Estados Unidos, para quienes estén en la espantilita, vengan a bailar. Es una noche de sorpresa, una noche de dirección, donde se encuentran por acá los organizadores, que van a rifar unas botellas de vino, y no sé qué otras sesiones van a rifar. Pues vamos a mandar saludos aquí para la reunión de educación, lo vemos ahí un poco triste, vamos a también ambientar este escenario, para que después de que terminemos con este acto, esta ceremonia, vamos a disfrutar de esta gran noche de baile con la banda previensa alternando todo el baile con Tropical Verde Mar. Claro que sí, también un saludo para Vientos del Sur. Bueno, un aplauso para Blanca y Gó, y sus tapitas que nos acompañan en esta noche, en estos momentos, ella ha sido coronada, ya prácticamente, ya vamos a decir la hora reina, de las festividades, que se conjuntan, las festividades de Santo Patrón, con las festividades Pátrias de Vídeo Católico. Ahí queda la bonita tienda, a cargo de la banda previensa. Sí, lo siento, profesor. Ahí queda la bonita.